Esto es lo que queda hoy en día. Le falta la cabeza, le falta la pluma y falta un parte del cuerpo. Aquí todo esto falta. Aquí se supone que es Abraham y el sacerdote que va a sacrificarlo. Este dice que esto era una pluma, nosotros decimos que era un cuchillo porque iba a sacrificarlo. Muchos también habían dicho que esto era una escena típica de momificación, porque están aquí los vasos canopos y típicamente esto sería una escena, pero el que sepa un poquito de historia antigua sabrá que las momificaciones, los brazos, los tenían extendidos, la gente no de sangre real y los faraones y la gente real los tenía cruzados sobre el pecho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jesucristo. entonces. José me recibió estas planchas y por el poder de dios porque era un joven granjero con apenas tres años de instrucción no tenía apenas conocimiento de nada pero por el poder de dios puedo traducirlas y se produjo lo que es el libro de mormón este es mi libro de mormón el primero que tuve yo hace 48 años y este libro de mormón junto con la biblia son testigos de que jesucristo es nuestro salvador es el hijo de dios por eso ahora últimamente en las nuevas ediciones ponemos el libro de mormón otro testamento de jesucristo junto con la biblia testifican de la misión redentora y salvadora de cristo no corrige la biblia no no dijéramos sustituir a la biblia ni mucho menos pero sí que la complementa y la y la fortalece para testificar de las verdades del evangelio y este libro además tiene una promesa al final y es que si alguno lo lee y pide con fe el señor le promete que responderá a su oración y que dará saber que este libro es palabra de dios porque es un libro poderoso por eso digo que la historia de la iglesia es especial tenemos un profeta tenemos revelaciones y tenemos un testigo especial que es este libro que testifica de la verdad de la obra si el libro de mormón es verdadero y cualquiera que lo lea con fe puede llegar a saber y hay millones de personas que así lo testifican como yo que es palabra de dios pues lógicamente la obra que realizó josé smith con todas sus imperfecciones humanas pero lo habrá que él realizó fue la obra de dios y por lo tanto tenemos la iglesia de jesucristo restaurada en estos últimos días que sería brevemente un poco el principio de la obra de la restauración y de la misión de que josé smith como profeta y restaurador de la iglesia según ordenes o mandatos de jesucristo mira es interesante porque te voy a ser honesto yo no sé absolutamente nada del mormonismo en mi país yo miraba esas increíbles construcciones de esas iglesias que las iglesias mormonas generalmente tienen una construcción soberbia son grandes y se mira que es una religión adinerada y siempre habían rumores rumores acerca del mormonismo como que consideran ustedes consideran entonces que el libro del mormón es otro evangelio inspirado otro evangelio inspirado así directamente directamente sí sí y que ahora ustedes lo aceptan eso por fe que las planchas donde están esas planchas de oro que jose smith recibió el don de interpretación de lenguas donde se encuentran esas planchas de oro quisiera saber bueno pues esas planchas se la entregó el ángel moroni a josé smith y cuando terminó la traducción se las llevó de nuevo el ángel porque había una parte que estaba sellada que no se podía traducir entonces el ángel que es el custodio dijéramos de estas planchas cuando terminó la traducción de la parte no sellada que es lo que tenemos con el libro de mormón se la llevó porque hay una parte que estaba sellada y no se pudo traducir por lo tanto las tiene el señor en su siena esas planchas no las tenemos aquí entonces mira por ejemplo por lo general nosotros todas las personas necesitan un punto de seguridad para creer algo por ejemplo los apóstoles testificaron de que ellos vieron resucitado nuestro señor jesucristo pero al menos tenían más de un testigo en este caso que la biblia dice que deben de haber dos testigos o tres como mínimos para poder cerciorarse de cualquier verdad como ustedes podrían llegar a esos testigos para que nosotros podamos creer que ese evangelio que escribió josé smith en esas planchas es verdadero es genuino si nadie estuvo ahí para observar que josé smith haya recibido esa revelación y esas planchas que podrías responder antes bueno hay personas que lo vieron hay personas que lo vieron vale en el proceso de traducción habían personas que estaban con él escribiendo y luego cuando terminó la traducción el propio libro de mormón decía que habían tres personas que iban a ver las planchas y entonces tres personas de los primeros amigos o colaboradores de josé smith vieron las planchas y vieron al ángel moroni que se las enseñó les enseñó a las planchas las tocaron y las vieron y vieron la presencia del ángel y pudieron comprobar por sí mismo que estas planchas eran existían eran verdaderas y posteriormente ocho personas más y están en el principio del libro de mormón está el testimonio lo que se llama el testimonio de los tres testigos y luego el testimonio de ocho testigos más que no vieron ya al ángel pero sí que josé smith les enseñó las planchas las vieron las palparon y comprobaron que existían y que eran reales por lo tanto tenemos el testimonio de bastantes personas por lo menos una docena de personas que están testificando de que estas plantas existían ya eran reales y es curioso si te sirve como anécdota que los tres testigos del libro de mormón por circunstancias posteriores se enemistaron con josé smith y los tres abandonaron la iglesia e incluso llegaron a considerarse enemigos de josé smith dos con el tiempo se reconciliaron y volvieron a la iglesia y uno jamás volvió a la iglesia david wilmer jamás volvió a la iglesia pero jamás jamás ninguno negaron que habían visto las planchas y que habían visto al ángel y david wilmer ya con casi 80 años un periódico público de que de que había negado su testimonio de que había visto las planchas y casi en el lecho de muerte llamó un periodista y le dijo yo vi las planchas y vi el ángel y testificó que son verdaderas por lo tanto sí que hay personas que la vieron y curiosamente aún enemistando así con josé smith jamás llegaron su testimonio de que esas planchas existían y eran verdaderas por lo tanto sí que hay como te dices más de un testimonio de la existencia de esas planchas y luego lo más importante has visto tú los escritos originales manuscritos originales de la biblia los has visto alguna vez no pero crees en la biblia como yo supongo no tenemos ningún manuscrito original de la biblia pero los cristianos creemos que la biblia es la palabra de dios y no hay ningún manuscrito original pues lo mismo de la misma manera que creemos en la biblia aunque no podamos comprobarla ni con mi compararla con ningún manuscrito original de ella sino que son copias de copias de copias lo que tenemos y como mucho tenemos una copia antigua de cualquier de los libros de la biblia con el libro no pasa lo mismo podemos saber qué es la palabra de dios leyéndolo y comprobando si lo que dice coincide con el evangelio de cristo correcto lo que sí hermanos si te podemos saber nosotros como cristianos es que al menos hay miles de copias de hecho mucho más que las clásicas de la hilera y la odisea es decir que en el cristianismo hay testimonios de diferentes idiomas de que sí existen esas cartas que escribieron los apóstoles porque hay copias en diferentes dialectos antiguos y estamos hablando de los dialectos del siglo primero con relación a eso hermano y siendo de que joseph smith es casi contemporáneo estamos hablando de un hombre a mediados del siglo 19 que surgió a mediados del siglo 19 ustedes conservan los manuscritos originales de puño y letra de joseph smith porque cuando era adventista el adventismo tiene de hecho un centro que le conocen como el centro white que tienen bodegadas los manuscritos originales del puño y letra del enaje de guay quisiera saber si así como ocurre con el adventismo ocurre con el mormonismo de que contienen algunos manuscritos originales del puño y letra de su propio profeta lo contienen te cuento un poco de josé smith no escribió nada prácticamente no escribió nada él de por sí mismo o sea no es como la hermana white que tiene cientos o miles de páginas escritas no sé la que tiene muchas mejores vida primero vivió pocos años porque fue asesinado con 38 años como los profetas de la antigüedad otra cosa que se me olvidó decirte antes no sólo inició su ministerio como un profeta la autoridad de la antigüedad llamado por dios como es ayer lo podemos ver en esa ya seis que vio a dios y le encomendó una misión sino que además murió como muchos profetas asesinado cruelmente sin ningún motivo más que la persecución religiosa pero josé smith no escribía nada pues es mí no se dedicó nunca a escribir tradujo el libro de mormón y recibir revelaciones que las tenemos no tiene convenios y alguna otra traducción que hice revelación que se encuentra en la perla de gran precio que son los tres libros que junto con la biblia consideramos palabra de dios pero él por sí mismo sus escritos no tiene no escribió nunca ningún libro dio muchos discursos tenemos y copias de traducciones más traducciones no registro de algunas personas que registraban los discursos que daba pero escrito por sí mismo no ahora lo que tú te refieres en cuanto al libro de mormón tenemos parte del manuscrito original porque él iba dictando conforme traducía el libro de mormón y su escribiente que tuvo varios pero oliver caudiri fue el que más la mayor parte del libro lo escribió sí que sacó una copia lógicamente la primera copia y luego se hizo una segunda copia para el impresor que se llevó a la imprenta para imprimir esto es por ejemplo es un facsímil del primer libro de mormón ese es el primer libro de mormón un facsímil vale del primer libro de mormón entonces la copia de impresión para este libro entonces no tenía ni capítulos ni versículos pues se hizo una segunda copia parte de ese tanto del primero como de la segunda copia descritas por oliver caudiri sí que se conservan en el museo de historia de la iglesia otra parte no porque una se pusieron en los cimientos de un templo como 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 cápsula del tiempo y no se conservan pero otras partes y están en el museo de la iglesia están parte de los escritos yo le he visto que estaba avanzada existe que estamos en la iglesia y puedes ver algunos de los de las hojas donde está las primeras las primeras copias del libro de mormón y luego de las revelaciones que están donde tiene convenios también puedes ver algunas hojas incluso del diario de jose smith lo que es lo único que escribiera un diario y decir el diario de jose smith también tenemos originales y se guardan en el museo interesante pero una pregunta más allá decía que jesucristo había venido aquí a las américas ustedes tienen evidencias arqueológicas que indiquen que ese postulado jose smith sea verdadero pues hay bastantes tradiciones o restos de tradiciones indígenas en centroamérica que nos hablan de la visita de un gran señor barbado y de color blanco lo podemos identificar con jesucristo pero como son tradiciones como son tradiciones orales muy desvirtuadas pues no podemos decir que tengan cien por cien de comprobabilidad pero sí que muchas de las telas de las tradiciones de los mayas que luego quieres las comentamos o la vemos que están registradas unas por los primeros alberotes católicos que fueron a después del descubrimiento que registraron las tradiciones de los indios mayas si lo pasas un poquito más adelante diego de landa ahí mira ahí se relaciona las cosas del yucatán ese es el libro que escribió el obispo del yucatán diego de landa y en este libro de del yucatán aquí tengo yo algunos de los pueden leerlo pueden buscar este libro leerlo es cortito pero por ejemplo nos dice en el capítulo 5 fíjate lo que dice hablando ya en general de no específicamente de jesucristo sino de donde de donde se consideraban los indios maya que procedían dice algunos viejos del yucatán dicen haber oído que sus antepasados que por lo cual poblaron aquella tierra era gente que entró por levante 7 el este hacia hacia el yucatán es decir vendrían de europa a la cual había dios librado abriéndoles 12 caminos por el mar por el mar lo cual si fuese verdad era necesario que viniesen de los judíos el propio diego de landa decía ojo que si las tradiciones de los mayas es como ellos dicen son originarios del pueblo judío son una de las tribus de israel y era necesario que viniesen de los judíos a las indias porque pasado el estrecho de magallanes se había de ir extendiendo más de 2000 leguas la tierra que hoy gobierna españa por lo tanto una de las tradiciones que tenían los indios maya es que sus antepasados habían venido por más desde levante desde la zona de los judíos y luego hay más más interesante no decían también practicaban el bautismo y le llamaban nacer de nuevo en su lengua natal que hablaba de que tenía que volver su señor capítulo 27 capítulo 12 y en el 8 decía que los 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 adúlteros tenían que ser lapidados igual que en el antiguo es decir que hay muchas pruebas que nos indican que realmente lo que se dice el libro de mormón que se escribió en se tradujo y se publicó en 1830 y en ese momento esto por ejemplo este libro lo escribió en el siglo 16 pero no pero se quedó en un archivo que no sé exactamente dónde en una universidad o en un museo español y no se publicó este libro hasta 1860 que nadie podía conocer estas cosas porque se publicaron después de la publicación del libro de mormón entonces todo lo que dice el libro de mormón los mayores le decían si pasan la otra diapositiva que es la de hernán cortés con moctezuma una que está moctezuma con hernán cortés esa esa es anterior ahí está cuando lo recibe hernán cortés a moctezuma le dice que es su señor que están esperando la vuelta de su señor que su señor estuvo con ellos pueden buscarlo pueden poner en internet carta de hernán cortés a felipe segundo y ahí les cuenta toda la historia de cómo lo reciben moctezuma como un gran señor y moctezuma le está diciendo nosotros somos más años de un señor que nos prometió que volviéramos que volvería a recibir a vernos a visitarnos y que cuando viniera le teníamos que rendir pleitesía porque somos sus pasajes entonces coincide exactamente con la profecía de que jesucristo les visitó y que les prometió que volvería algún día lógicamente es una es una tradición desvirtuada no es exacta porque a través de los siglos y los siglos de tradición oral pues se van perdiendo muchos detalles pero el fondo la esencia de la de la tradición de ellos es que ellos no eran originarios de américa que sus antepasados habían venido por mar desde el oriente por lo tanto diego del ándalo relaciona con los judíos y que su señor que les había visitado y les había ministrado les prometió volver y que lógicamente le debían entonces confunde moctezuma confunde hernán cortés que viene además en nombre del rey de españa que le dice que es un gran señor pues cree que es ese gran señor que el libro de mormón se identifica como jesucristo entonces hay cosas muy interesantes que no estaban además del alcance de josé admira en 1830 y que el libro de mormón lo publica lo cuenta y luego se coincide con esas tradiciones y con esas con esos relatos que podemos leer en estos dos casos hay más bernardino de sahagún y muchos de los primeros sacerdotes católicos que estuvieron predicando el evangelio católico a los indios pues se daban cuenta de que muchas cosas coincidían y los identificaban estos son medio cristianos lógicamente habían pasado muchos años de oscuridad libro de mormón termina en el siglo cuarto de nuestra era y cuando llegan los españoles han pasado más de mil años y se han desvirtuado muchas cosas del que no coinciden lógicamente exactamente con lo que cuenta el libro de mormón pero si la esencia la esencia se mantiene y podemos identificarlo diciendo bueno caramba el libro de mormón no cuenta una historia y real cuenta algo que podemos comprobar con la historia y con la arqueología cuando todavía no había empezado ni la historia y la arqueología a recoger todos estos datos pero mira por ejemplo nosotros desde pequeños hemos aprendido de que los primeros pobladores de américa entraron por el estrecho de berín de hecho en nicaragua se encuentran unas pruebas de los primeros pobladores que venían del norte hacia el sur a través de la de las huellas de acahualinka que es un registro histórico que está en mi país y se encuentra pero tú dices que vinieron por letrán no haber no no estoy diciendo que todos los pobladores de américa vinieran formar estos pobladores o sea esta gente vinieron no todos o sea está claro que la historia nos demuestra que en el año hace diez mil años aproximadamente empezaron a llegar desde por el estrecho de berín y en el libro de mormón no dice que estaba américa vacía es otra cosa que yo publicado mis en mi canal y en mi blog américa no estaba vacía en ningún sitio dice que estaba vacía simplemente llegaron y llegaron lógicamente con una cultura superior y culturizaron y se fusionaron con tribus que hay autóctonas que ya estaban allí que no es decir que no son los únicos no que estuviera vacía américa llegan los necesitas y los lamanitas y la puebla no es que llegan y se juntan con otras dibujo ya están allí como traen una cultura superior de oriente y medio culturizan e influyen en esas tienes así tengo yo si quisieras pero ya se alargaron mucho podríamos ir al libro de mormón y con matemáticas simples ver qué qué tiene que haber y de hecho habían pobladores allí lo que se hacen es unirse a ellos se fusionan y se integran como pueblos y entonces adquieren lógicamente esa cultura esas tradiciones pero no todos los habitantes de américa tienen su origen en en palestina ok entonces mira hermano yo no hace mucho creo que leí una parte específicamente me llamaba la atención la parte en que jesús descendió américa pero generalmente el que lea esa parte encuentra un jesús diferente al de las escrituras porque ese jesús que llega américa predica el evangelio pero al no aceptar ellos el evangelio permite que sean aniquilados pero el jesús de las escrituras cuando le solicitan que pedro no sé quiénes son los discípulos que caiga fuego del cielo para consumir a los que no aceptaron él les dijo que no venía a destruir sino a salvar porque el jesús que llegó a américa permitió que una tribu muriera y porque el jesús que fue a palestina o a israel no lo permitió quisiera saber cuál es la diferencia entre eso porque la diferencia es que no está que no estás bien informado no has entendido bien o no te lo han explicado bien o no me explicado yo bien jesucristo cuando aparece a las américas no destruía a nadie y después destruye a nadie ya cuando jesucristo se aparece a las américas aparece a un pueblo que había tenido profetas que habían profetizado de su venida que habían visto señales tanto del nacimiento de cristo como de la muerte de cristo y cuando cristo se aparece a las américas todas las personas se convierten al evangelio de cristo porque habían habido muchísimas peleas muchísimas discusiones guerras y muchísimas creencias diferentes en las américas desde el principio hasta la época de cristo cristo no destruye a nadie de hecho cuando llega a cristo toda la tierra se convierte y durante 200 años necesitas y la manita se unen gozan de paz completa y no hay ninguna pelea entre ellos a partir del año 200 empiezan a separarse a pelearse a formarse de nuevos grupos y como casi 200 años después los la manitas destruyen a los necesitas pero no jesucristo es que se inician una serie de guerras entre ellos y dijéramos el pueblo la manita supera los necesitas y los destruyen y ahí desaparecen dijéramos los cristianos en el libro de mormón acaba el libro de mormón y terminan el cristianismo dijéramos en las antiguas américas y a partir de ahí ya solamente quedan pues las tradiciones y los conceptos algunos principios importantes pero ya se van desvirtuando mucho porque cuando llegan los españoles hay ciertas cosas que pueden identificar como hemos visto pero hay otras que no tienen nada que ver había idolatría en el libro de mormón que eran idólatras grupos que tenían sus propias creencias y que no eran cristianos no todos los habitantes de américa ni los que se relata en el libro de mormón eran cristianos de hecho en algún momento era una minoría que estuvieron hasta en peligro de extinción y estuvieron a punto de extinguirse y luego posteriormente después de en el año 385 termina dijéramos el pueblo de nefin y una gran batalla final donde todos los necesitas practicantes son exterminados menos unos pocos que sobrevivir entre ellos moroni que es el hijo de mormón que mormón lleva el libro de mormón su nombre porque él es el que compiló el que compendió toda la historia del pueblo de nefi lo resumió en un solo en unas solas planchas de las cuales tenemos la traducción del libro de mormón y su hijo moroni es el que guarda esas planchas y las conserva y las preserva hasta que luego ya como ángel posteriormente casi mil años después se las entrega no mil cuatrocientos años después sólo se entrega al profeta por su smith ok miren la pregunta pregunta sí sí como te digo yo no sé mucho y el movimiento mira artis dice es verdad que creen que satanás es hermano de jesús claro por supuesto todos somos hermanos hasta los demonios eran hermanos si satanás era lucifer el hijo de la mañana vivía en los cielos y era grande y nosotros creemos que todos somos hijos de dios nosotros a diferencia de muchos cristianos que creen que los hombres son criaturas si somos perritos amaestrados no nosotros creemos que somos literalmente hijo de dios todos los ángeles y todos los hombres satanás y los que lo siguieron antes de caer de su caída de los cielos que está en apocalipsis 12 era lucifer era el hijo de la mañana era un hijo de dios y además importante pero se reveló contra dios y fue desterrado de la presencia del señor pero claro que nuestro hermano y hermano de jesucristo y hermano mío y tuyo y de todos porque todos somos hermanos todos los demonios hay en la tierra son hermanos nuestros porque eran espíritus que se revelaron contra dios y cayeron y eso bueno te lo puedo demostrar con la biblia porque lo he hecho ya en algunos vídeos y podemos ver y analizar las escrituras en la biblia y te lo pone siempre claro que creamos que somos hijos de dios si tú crees que eres una criatura de dios que eres un poquito mejor que un perrito maestrado pues sí pero nosotros testificamos de que somos hijos de dios tenemos un padre celestial en los cielos y que somos simiente divina creados a su imagen se me canta en la tierra pero con una pre-existencia mortal antes de venir a este mundo que es otra cosa la que creemos y muchas personas no creen que también existíamos antes de la fundación del mundo ya existíamos todos como espíritus tanto los que se revelaron como los que fuimos fieles y por eso venimos a la tierra porque no hicimos caso lucifer seguimos en vez de lucifer seguimos a jesucristo por lo tanto todos somos hermanos lucifer jesucristo todos los demonios y todos los santos que han vivido en esta tierra y todos los que no han sido tan santos todos somos hermanos todos somos hijos de dios hebreos 12 9 con relación a esto otra pregunta dice jose nava conoce usted que jose smith tuvo más de 14 esposas y una de ellas tenía apenas 13 años y este esto me dispara la preocupación porque pareciera que en el siglo 19 se permitía en la pedofilia o no no bueno a ver esto es un tema un poquito espinoso a jose smith como parte de la resolución del evangelio se le dijo que se debía practicar el matrimonio plural entonces no tuvo ganas de esposas tuvo bastantes más pero no todas fueron en vida ni mucho menos nosotros hacemos la obra en el templo porque nosotros creemos que el matrimonio es eterno entonces sellamos a un esposo a su esposa y a sus hijos para que formen familias eternas entonces jose smith tuvo en vida no sé cuántas exactamente no se sabe si fueron cinco o seis siete ocho no sabemos cuántos y entre ellas había una chica que tenía 14 años no 13 14 y eso no era pedofilia en aquella época se empezaban a casar a los 12 y eso lo vi yo pueden buscar a qué edad se casaban en el siglo al principio del siglo 19 y verán como el 50 por ciento de las mujeres se casaban entre los 12 y los 14 años 50 por ciento sólo pueden buscar yo lo buscado porque yo a mí también me interesaba saber eso yo como tú dices mente abierta y pensar por uno mismo entonces yo eso lo he estado buscando y está clarísimo que en aquella época era normal que era era más normal que una persona ya te digo a partir de los 12 años empezaban a casar de hecho ustedes lo tienen en la tradición en en américa la fiesta de los 15 que es la fiesta de los 15 para las chicas la fiesta de los 15 es prácticamente cuando se casaban ya la mayoría de las chicas porque era era su adolescencia plena y completa entonces había muchas chicas que se casaban ya lo digo entre los 12 y los 14 años matrimonio plural es una historia que si queréis podemos ahora entrar en profundidad después pero es otra historia completamente diferente no es lo que la gente dice no es como se dice y no 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 es exactamente como se cuenta no sé si quieres que entremos ahora o después o como tú quieras bueno es que en cierta forma eso he escuchado decir que los o sea tenía amigos mormones que decían no eso no es así es este la hay esposa que la esposa debe ser solo una pero habían otros que decía que si había matrimonio se podían casar con varias entonces yo me quedé con la duda se puede o no se puede según el mormonismo porque es una revelación que es es una revelación que recibió josé smith en que se debía porque se hizo en aquella época el señor es muy sabio y sabe todas las cosas el señor que establece un matrimonio entre un hombre y una mujer pero en ciertas etapas de la historia permitió un matrimonio plural por ejemplo la famosa 12 tribus de israel vienen de israel con sus cuatro esposas cada uno de los hijos de israel después tiene un 25 por ciento de diferente procedencia materna habrán tuvo dos esposas israel tuvo cuatro y así sucesivamente muchos patriarcas y luego incluso david y salomón que tuvieron muchísimas esposas y concubinas que eso ya lo sabemos ya está en la historia y el matrimonio plural ha sido permitido por el señor en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias en la época de la resurrección el señor ya sabía lo que iba a pasar él sabía que los santos al final cuando se inicia la iglesia tuvieron muchísima persecución desde el principio los santos fueron perseguidos de hecho hasta es curioso no sé si lo sabes que hasta hace unos 20 años era era legal matar a un santo de los últimos días en misurí en el estado de insurí era legal porque se les había olvidado de abolir una ley que en 1838 el gobernador libro en board bonbons box o no algo así box hizo un edicto que los santos de los últimos días debían ser expulsados del estado de misurí o ser asesinados con completa impunidad y por por olvido nadie la ponidos a ley hasta hasta 1990 o por ahí que la encontraron y la abrogaron es decir que los santos fueron perseguidos fueron masacrados muchos hombres murieron entonces había más más mujeres que hombres en la iglesia y además los santos huyendo de esa persecución se refugiaron en las montañas rocosas sabes que al principio de 1840 y después de la muerte de cosemí en 1844 los santos fueron saliendo de donde estaban en nabú y se fueron yéndose las montañas rocosas y ahí quedaron prácticamente aislados porque las montañas rocosas no vivía nadie vivían cuatro indios y dos tramperos y era una zona muy árida muy fría donde nadie quería vivir y ahí se refugiaron los santos huyendo de la persecución entonces el matrimonio plural sirvió para que todas las mujeres que habían en esa época y que estaban aisladas pudieran tener un marido y pudieran levantar posteridad para los demás el matrimonio plural no se practicó de forma indiscriminada y gratuita tenía una serie de requisitos primero tenía la primera esposa tenía que aceptar a su segunda a una segunda o tercera esposa segundo sólo se hacía por asignación no es decir yo no puede decir mal pues yo quiero tener cuatro cosas no tenían que hacerse por oración y solamente la primera presidencia de la iglesia podía asignar a un varón que se casara con más de una mujer y según y tercero entre el 3 y el 4 por ciento de la iglesia practicaron la poligamia el resto no lo practicó es decir fue una pequeña parte de personas de muy alta calidad moral porque esto no era un harén no era tener un harén ni era tener eso sino que era levantar posterior al señor y que todos tuvieran la oportunidad solamente una pequeña parte lo practicó y luego se practicó durante unos 50 60 años y luego en 1890 se abolió y desapareció y desde 1890 no se practica por parte de iglesia sino que solamente matrimonio monogomo por lo tanto esas cosas hay que considerarlas hay que tenerlas en cuenta que no es el harén del moro de que puedes tener lo que quieras cuando quieras y como quieras sino que tenía un propósito y tenía unas limitaciones muy concretas y muy poquitos la practicaron no era algo extendido ni común ni caprichoso de nadie entonces todas esas cosas hay que considerarlas para verlo en su en su contexto histórico y en su contexto real bueno es que tú sabes que a nosotros los cristianos bueno no lo digo que ustedes no crean en jesucristo lo creen igualmente pero nos escandaliza saber de que hay cuando jesucristo estuvo dijo que al principio no era así es cierto que por la dureza de corazón dijo moisés les permitió pero al principio no era así porque dios le dio una mujer a un hombre para que solamente fuera una verdad y entonces nosotros nos escandalizamos cuando escuchamos estas cosas pero bueno tú nos estás comentando qué es lo que cree la iglesia mormona y quiero decirles que de hecho como parte fuera del canal porque el canal tiene otra línea este quise hacer una excepción porque yo desconozco totalmente la religión de los mormones y este hemos tenido curiosidad de hacer muchas preguntas porque desconoce en demanda de manera personal yo desconozco mucho de ellos y me llama la atención esos aspectos que estamos ahorita abordando con relación a eso que me puedes decir de la perla de gran precio que dicen que a diferencia de las planchas de oro que ellos se me había traducido en este caso fue un mercader que llegó a vender unos papiros de egipto y que y que de ahí surgió algo como llamado la perla de gran precio y porque el nombre la perla de gran precio y que contenía es bueno la gran precio no sólo tiene el libro de abraham que es a lo que se está refiriendo sino que también contiene otros dos libros uno es la historia después de smith y otro es el libro de moisés el libro de moisés se recibió por revelación y cuenta la historia de moisés y cuenta la historia de la creación y de los primeros años de moisés y el libro de abraham se tradujo como tú has dicho de unos papiros de crisis antiguo a ver te cuento un poco la historia en 1835 en kirland la iglesia estaba más o menos concentrada en kirland en ohio y llegó una exposición itinerante de un señor llamado charler que traía como creo que eran nueve momias y unos cinco o seis papiros de egipcios este hombre pues iba a ir presentando esto como una feria iba cobrando lo que dante por enseñar las momias y los papiros y cuando vio los papiros josé emí se sintió inspirado a y se sintió por inspiración de que en estos papiros se contenían parte no todos porque ahí viene la confusión de vivir parte de esos papiros contenían la historia de abraham incluso la historia de josé en egipto también pero esa nunca se tradujo ni sabemos nada de ella entonces nos centramos en el libro de abraham que es parte de la perla de gran precio la palabra en precio viene de la parábola de que el que encuentra una pierna de gran precio vende todo lo que tiene para comprarla entonces simplemente el nombre se toma de ahí pero lo que es el libro de abraham estaba escrito en parte de esos papiros que venían en esta exposición este hombre charler en aquella época pues parece que estaba ya cansado de enseñarlo y los ofreció vendérselo a los miembros de la iglesia el libro de la iglesia compraron todo el paquete porque no quería vender solamente ese papiro sino le vendió los papiros y las momias y entonces josé smith interpretó que uno de los de los papiros tenía la historia de abraham y la tradujo por el don y el poder de dios porque él tampoco conocía ni sabía de gramática egipcia ni conocía ninguna lengua él era un hombre ya te digo apenas sin educación que se había formado a sí mismo aquí ya tendría él pues si nacionalmente tendría 30 años en aquella época porque nació en 1805 pues en 1835 ya tenía 30 años y lo poco que había aprendido lo había aprendido por su cuenta pero no estaba capacitado ni mucho menos para entender además en aquella época todavía no nos había encontrado la piedra roseta y todavía no se conocía el alfabeto ni los escritos egipcios por lo tanto josé smith lo tradujo por el poder de dios qué pasa o de dónde viene la polémica porque esos papiros después de la muerte josé smith quedaron en propiedad de su esposa y de su madre los tuvieron un tiempo también los expusieron y tal y al final se los vendieron a un señor este señor le regaló una parte a una criada suya y el resto lo vendió un museo ese museo creo que se lo pasó a otro el de chicago y en el museo de chicago hubo un incendio y se quemó todo y en 1960 y pico se encontraron los lo poco que nos había vendido al museo y que por lo tanto no se quemó que es lo que este señor lo había vendido a su criada pero se llamaba con una señora y entonces en este en este en este pequeña porción de todos los papiros estaba uno de los fáciles en el libro de barán habían tres dibujos tres facsímiles que josé smith incluyó después de la historia de abraham y interpretó lo tiene por ahí ahí está ahí tienes uno ese es un facsímil el redondo luego el otro pasa ese es otro y el otro el siguiente también están blanque esos son los tres facsímiles que estaban en junto con la historia de abraham y el primero no el para el anterior del sacrificio ese es el que se encuentra mira aquí lo tengo yo en la pantalla no sé si puedes verlo tengo aquí en la pantalla ese es el que sobrevivió este es el que sobrevivió porque no se vendió al museo y lo el museo que lo tenía que lo compró se lo regaló a la iglesia después y lo conserva ahora mismo la la iglesia de dónde viene la polémica pues que claro en estos facsímiles o lo poco que ha sobrevivido no hay ninguna historia porque josé smith nunca dijo que tradujera la historia del libro de abraham de los de los dibujos sino de pergaminos de rollos de papiro por lo tanto esos lógicamente no se han encontrado porque se debieron de quemar entonces la simple polémica es que se supone que por lo poco que queda no coincide con la versión que daba josé smith de lo que había traducido que era la historia de abraham que abraham lo intentaron sacrificar en ur de caldea por un sacerdote egipcio de del dios el que nada y un ángel del señor lo protegió esto es parte de la historia que está en el libro de abraham quien que no está en la biblia y que nosotros decimos que es historia verdadera y esta sería la imagen del dibujo y el facsímil que te enseñan antes es lo que queda básicamente es esa la historia creemos que el libro de abraham y el libro de moisés son palabra de dios son sus historias nos cuentan la historia de cada uno de estos grandes profetas y las incluimos en la perla de gran precio como palabra de dios y para nosotros es un libro canónico estos dos libros y la historia de josé smith fíjate que estuve viendo con relación a esto pues tú sabes como parte de la entrevista de la información dicen algunos ex mormones que había en el museo de california cuando se quemó en el incendio dicen que no se había registrado todos los papiros que había comprado josé smith sino que esos papiros se encontraron enrollados y fueron enviados dicen dicen ellos según a un museo que se encontraba en nueva york dice que estos 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 rollos se encontraron tirados en el piso en una caneca y resulta que los papiros no estaban en el inventario del museo dice que cuando michael candor los abre los vio antes y consiguió un ejemplar de la triple coordinación y consiguió los papiros una parte de ellos de esa que muestra que estaban algo quemado e inmediatamente dice que llamó a los principales periódicos de la época y que encontró los principales papiros supuestamente de abraham y que se tradujeron y era el libro de las respiraciones dice era el libro de los muertos y que dice que es la copalina que cada muerto debe tener para responder a nubis y los dioses de la muerte dice que supuestamente el papel era conocido en el museo del cairo y que era el mismo el papiro de la época tolemaica y no son tan antiguos dice y ahí decía que la momia pertenecía a un sacerdote egipcio llamado horus y yo quisiera saber esto exactamente porque dicen que fueron examinados por un curtidor un egiptólogo y que ese egiptólogo interpretó los jeroglíficos y que esa parte de ahí no indica que sea un cuchillo sino una pluma en la cual el la momia o sea la persona que había muerto tenía que llevarla para las anotaciones que el dios de los muertos anubis tenía que permitir si le permitía ir al más allá o no con relación a eso este les han dicho con relación a ustedes algo relacionado con eso de que los escritos que se encuentran en el museo de nueva york indican que realmente dicen ellos se refería a la era tolemaica y que es simplemente parte de un escrito del libro de los muertos del libro de las respiraciones que se le ponían a cada a cada difunto que era momificado que han escuchado sobre eso no ha escuchado mucho porque me suena mucho a qué casualidad que encuentren en el suelo unos rollos que no están codificados que no están registrados me suena mucho a inventos y fábulas que se han hecho contra los santos los últimos días yo creo que si eso fuera real en todo lo que tú dices ahora explicaré qué cosas sí que son reales otras no pero si fuera exactamente como está escrito hubiera salido en todos los periódicos y ahora mismo estaríamos desacreditados como como iglesia pero me suena a invento a fábula y a leyenda urbana vamos a ver los papiros son del siglo 2 antes de cristo no son de la época de abraham son de la época tolemaica eso nadie lo ha negado ya son unos papiros del siglo segundo te de cristo eso nadie lo ha negado no es su original de puño y letra de branch es la historia de abraham pero 1800 años después de abraham igual que tenemos la biblia lógicamente no tenemos la historia original tenemos copias mucho más más modernas que el origen no él creo que él no se usa ahora mejor que yo cuál es el escrito más antiguo de la del génesis cuál es el más antiguo del génesis lo cuenta que moisés y moisés son dos mil mil ochocientos años antes de cristo no si no recuerdo pero creo que la copia más antigua es del siglo quinto antes de cristo o algo así si no recuerdo mal no tú lo sabrán mejor que yo entonces nadie dice que sea de la época de abraham nunca nadie lo ha dicho es de la época tolemaica eso son son papiros de la época tolemaica otra cosa que también es y habían cinco o seis papiros no todo era la historia de abraham había parte del libro de los muertos también se dice que se han investigado de que de los registros históricos que hay que era historia de abraham historia de jose y parte del libro de los muertos ahí estarían los de las respiraciones y demás y por lo tanto eso coincidiría pero que que todo sea como lo cuentan me suena rocambolesco y me suena fantástico porque yo te digo si fuera verdad pues hubiera salido a la luz y nos hubieran destruido completamente y no me suena para nada todo lo demás con respecto a lo de la pluma pues si lo ves ahí en el en el este la pluma no aparece en el original es justo el hueco dice que era una pluma es que no sabemos ya llega hasta aquí esto ya no existe el original llega hasta aquí por lo tanto no sabemos ser una pluma una espada lo que sí que está muy claro para mí y tú sabrás también pues sabes un poquito de historia es que no es una verdad me lo voy a poner para verlo aquí está esto es lo que queda hoy en día le falta la cabeza le falta la pluma y faltan parte del cuerpo y falta aquí todo esto falta aquí se supone que sabrán y el sacerdote que va a sacrificarlo este dice que esto era una pluma nosotros decimos que era un cuchillo porque va a sacrificarlo lo que está claro muchos también habían dicho que esto era una escena típica de modificación porque están aquí los pasos canopos y típicamente esto sería una escena pero el que sepa un poquito de historia antigua sabrá que las modificaciones los brazos los tenían extendidos la gente no no de sangre real y los faraones y la gente real los tenía cruzar sobre el pecho jamás nadie tenía los brazos levantados te das cuenta como la posición de los brazos no es de una modificación no lo modificaban con los brazos cruzados la realeza y los demás con los brazos extendidos por lo tanto ni es un libro de muertos ni es eso es además de esto es interpretativo tú puedes decir que eso te parece y es muy real pero josé emir lo interpretó exactamente como lo que contaba el libro que habrá su padre que era idolatra y eso se ha comprobado también después de que su padre estaré había sido idolatra y intenta como él se reveló y ahí estuve leyendo que había también una historia paralela por ahí que comprobaba de que sí que habían sacrificios a la época de los de los de los egipcios pues intentaron sacrificarlo y un ángel de señores los protección está en la historia que cuenta el libro de abran entre otras cosas aparte de la creación de la presistencia del ser humano y demás en todo esto esto es todo un poquito como diría yo un poquito polémico puede ser perfectamente y yo soy abierto a ver todas las cosas pero yo creo que está muy claro de que la interpretación y la explicación que el profesor josé emir le dio es perfectamente plausible y no es contraria a ninguna otra interpretación que tú le puedas dar otra interpretación que diga pues mira yo creo que aquí era esto era lo otro vale pero josé emir está diciendo esto como no tenemos el texto que es lo importante no hay el texto de donde se tradujo el libro de abraham pues solamente podemos especular a favor o en contra y yo admito cualquier especulación en contra pero me quedo con la mía ok tú enséñame enséñame que no se quemó que el papiro de abraham no se cremo y enséñame el texto y vamos a ver si el texto coincide con lo que tenemos hoy en la perla de gran prensa como libro de abraham mientras no hagamos eso todo lo demás es estar palos al aire en un sentido y en otro yo no te puedo demostrar que yo tenga la verdad ni tú puedes demostrar que yo esté equivocado sí sí el papiro está quemado tenemos la edición de chicago se está documentado que estaba en el museo de chicago y se quemó nada de california y tal que dicen yo no sé dónde se ha cargado que estorfa en california yo creo que nadie en esa época no habría ningún serrano con en california en el oeste donde estaba la cultura de las universidades y los museos no sé si en california había algún museo a mediados del siglo 19 no lo sé lo ignoro pero me extraña mucho y que aparezca en el suelo tirado ahí en un museo de ara de nueva york no se lo vendieron al museo de nueva york se lo vendieron los estos estas partes de facilitar se lo vendieron al museo de nueva york y los de nueva york se los regaló a la iglesia en 1967 por ahí creo que todo lo demás me parece tan raro si hay algo ahí que me llama mucho la atención de hecho en este libro la perla de gran precio se dice que abraham estaba en egipto pero abraham sabemos según las escrituras que salió de ur de los caldeos todo esto empieza en ur de los caldeos todo esto empieza en ur de los caldeos toda esta historia empieza en ur de los caldeos el libro de abraham empieza diciendo yo abraham habiendo nacido en ur de los caldeos busqué otro sitio mejor para vivir porque aquí tal bueno más o menos la historia de abraham te estoy parafraseando pero empieza en ur de los caldeos y lo interesante es que la biblia es decir el pentateuco la torá judía no establece algún incidente que haya ocurrido con abraham en egipto será que esos son desde tu punto de vista detalles que quizás las escrituras no son cosas que en un sitio aparecen y en otros no puedes creerlo o no puedes creerlo y otro lo acepto pero en estas en este en estos escritos aparece ese dato que no está en la biblia nada más no contradice nada no hay nada que sea opuesto a la biblia son datos adicionales dijéramos puedes creer que si no invento yo te lo respeto pero yo creo que pasó de verdad porque lo cuenta este libro ok y mira es cierto de que hay mormones de misurí y mormones de haber déjame ver porque dice que los mormones de Utah no creen en el libro de la perla de gran precio a diferencia de los mormones de misurí es eso a ver supongo que se querrá referir a la iglesia reorganizada de jesucristo los santos últimos días que se quedaron en misurí que es una minoría que después de la muerte de josé smith no quisieron seguir al profeta segundo de la iglesia que era brigan ya se quedaron en misurí y formaron su propia iglesia que es dijéramos una excisión de la iglesia de jesucristo de los santos los últimos días que la iglesia a la que nosotros pertenecemos la inmensa mayoría siguió al siguiente profeta que había sido nombrado por josé smith como presidente del por un de los 12 apóstoles que era brigan ya y brigan ya un por revelación de dios se dirigió desde nabú donde estaba el centro de la iglesia a la muerte de josé smith a las montañas raposas y se fundó la ciudad de salde y city que es donde está actualmente la sede central de la iglesia los que se quedaron entre nabú y misurí que estaba muy estaba en el límite con misurí es la iglesia el regreso de la cara se llama comunidad de cristo la iglesia de jesucristo somos 17 millones de miembros y la iglesia la comunidad de cristo son 250.000 entonces ahí puedes comparar un poquito los números estos alegaban de que el sucesor de josé smith debía ser su hijo que debía de heredarse y de hecho el supuesto profeta de ellos ahora en la actualidad es descendiente directo de josé smith entonces ellos se negaron a seguir a la mayoría de los miembros de la iglesia y al profeta nombrado por el señor y siguieron su propia línea de dijéramos de una línea dinástica de herencia sanguínea para cuando ningún profeta que sepamos en la antigüedad ha dejado herencia de su de su ministerio ningún hijo suyo que yo que yo recuerdo ahora mismo no hay ningún profeta que haya dejado el señor llama a un profeta y ya está no por su por su sangre entonces no sé si ellos en la comunidad de cristo no sé si creen el libro de abraham la verdad lo desconozco es posible que a lo mejor ellos no acepten el libro de abraham y el de moisés porque la iglesia creo que fue en el año 1880 aceptó como canónicos estos libros y la iglesia de comunidad de cristo se separó en 1846 o 47 entonces es probable que no lo acepte la verdad que no lo sé porque lo ignoro que decía que interesa la aplicación a esto no sabía que habían tenido una incisión decisión bueno ocurre en todas las denominaciones ocurre todas las organizaciones pero este habla que es algo así de que de la línea sanguínea de joseph mitch ellos entonces los de missouri o de yuta no de yutasa de misurí no de misurí y ustedes la central digamos la iglesia normal ellos siguen una línea de profetas sanguíneos digámoslo así directamente esa línea de o interesante entonces digamos que ustedes todavía tienen profetas activamente ustedes mantienen que hay profetas no sólo joseph mitch sino que hay otros estos pueden escribir libros como joseph mitch y serían tan canónicos como el libro que escribió joseph mitch o sermos en mí no escribió ningún libro joseph mitch no escribió ningún libro y los libros canónicos son la biblia el libro de mormón doctrina y convenios y la perla de gran precio y ninguno fue escrito por joseph mitch el libro de norma lo tradujo joseph mitch de las planchas de oro doctrina y convenios son una compilación de revelaciones que recibía josé smith para organizar la iglesia y para restaurar la iglesia y desde 1829 hasta que su muerte en 1844 fue recibiendo revelaciones en cuanto a la organización de la iglesia en cuanto a algunos asuntos de doctrina y algunas revelaciones y algunas visiones y eso se compendió en un libro se llama doctrina y convenios y la perla de gran precio como te he dicho lo componen tres libros uno es su historia simplemente en la historia narrada por él de todo esto que te he dicho desde que nació hasta hasta su muerte prácticamente bueno no hasta su muerte porque sino no lo podría haber escrito él pero lo que es la restauración del evangelio el libro de moisés que se recibió por revelación y el libro de abraham que se tradujo de estos papiros de cristias pues esos son los cuatro libros canónicos que creemos la iglesia y ninguno está escrito por cosas y el profeta en la actualidad puede darnos una revelación puede darnos eso pero los profetas normalmente ahora no escriben libros ninguno ha escrito ningún libro pueden escribir libros a nivel particular pero no son escritura ni son palabra de dios o sea no lo toman como inspirado no o sea creemos en las palabras inspiradas de los profetas pero no que tengan que escribir un libro para ser inspiradas si el profeta nos dice que tenemos por ejemplo el profeta actual el presidente nelson que es un famoso cardiólogo de gran reputación que tiene 99 años a punto de cumplir los 100 años y tiene una lucidez bárbara para la edad que tiene él fue un gran médico un gran cardiólogo y fue llamado como apóstol y ahora pues es profeta en la actualidad y lo último que nos ha dicho es que tenemos que tener nuestro testimonio bajo la guía del espíritu que no tenemos que depender del conocimiento de ninguna otra persona sino que tenemos que tener fortalecido nuestro propio testimonio por medio del espíritu santo nos recuerda constantemente que busquemos la guía del espíritu santo en nuestra vida esas son palabras de un profeta que para nosotros es palabra de dios es como si dios nos esté diciendo ojo cada vez hay más confusión cada vez hay más más engaños en el mundo si no seguís la guía del espíritu santo podéis ser confundidos entonces como eso muchas cosas los profetas y los apóstoles cada seis meses tenemos una conferencia general de dos días donde discursan hermanos y hermanas de la de líderes de la iglesia apóstoles 70 y hermanas de mesas directivas y notan mensajes inspirados por el espíritu santo hablan y esos mensajes para nosotros son inspiración y son son reales pero no son libros que tengamos que seguir a rajatabla son mensajes inspirados de hombres y mujeres de dios que por medio del espíritu santo nos hablan y como decía pablo de todos los dones espirituales en el román en primera corintios 14 versículo 1 si no recuerdo mal decía y sobre todo que profeticeis profetizar no es decir las cosas que van a pasar profetizar es hablar en nombre de dios por el poder del espíritu santo un profeta realmente es un maestro no es un alguien que hace predicciones puede un profeta predecir algo pero realmente la función de profeta es enseñar el evangelio conforme al espíritu santo ok mira aquí tenemos una pregunta y me parece importante fuera de la iglesia mormona consideras que hay salvación o absolutamente sí vamos a ver la iglesia no está para salvarnos sólo cristo nos salva la iglesia es un instrumento para llevarnos a dios y enseñarnos los principios correctos del evangelio pero primero no creemos en el infierno con lo cual no creemos en la condenación eterna de nadie de nadie prácticamente algunas excepciones que no voy a mencionar para no extenderme creemos que todas las personas primero van a recibir un conocimiento del evangelio si no es en esta vida será en la vida venidera o en el milenio pero todas las personas van a conocer a cristo verdaderamente entonces cuando conozcan a cristo si lo aceptan o lo rechazan ya entonces recibirán un grado de gloria diferente pero primero infierno no hay y salvación está en cristo ahora bien nosotros por medio de la iglesia tenemos la autoridad del sacerdocio tenemos las llaves del sacerdocio para administrar las ordenanzas de salvación y de exaltación pero eso no significa que el que no la reciba no la pueda recibir después por lo tanto en la iglesia de jesucristo no nos salva pero sí que es el camino para llevarnos a la salvación perfecta es el camino para llevarnos al conocimiento perfecto de dios pero por supuesto que fuera y de hecho como decía yo sabrán miles de católicos de ateos incluso o de musulmanes que se salvarán o en un grado de gloria muy superior al de cualquier santo de los últimos días porque habían sido en su conocimiento y en sus convenios y en su forma de creer mucho más santos que cualquiera de nosotros por tener la verdad o el mejor conocimiento no significa que sea mejor persona mejor personas lo haces cuando sigues a cristo de verdad y si un católico sigue a cristo de verdad se salvará que le falta el bautismo le falta el sellamiento en el templo lo recibirá en su momento no pasa nada pero nosotros no no sé si me explico tenemos el camino pero ese camino se puede recibir hoy mañana o pasado no sé si me explicó bien sí claro entonces digamos que si una persona no acepta jose smith como profeta no necesariamente se va a perder verdad o tiene que aceptarlo genial en absoluto porque cuando tú salgas de esta vida y mueras te darás cuenta que josé me fue un profeta de dios igual que lo fue moisés o lo fue pablo y tú entonces dirás pues mira aceptó a jose aceptó a pablo y aceptó a moisés si no lo quiere aceptar pues entonces ya por recibir al grado de gloria inferior por no aceptar a los mensajeros de cristo pero que se me es un profeta más como lo fue pablo como lo fue pedro como lo fue daniel o lo fue moisés y ya está en su día que no lo aceptaron pues vale a daniel tampoco a ese que él tampoco a jeremías tampoco muchos profetas fueron rechazados ya lo decía cristo pero sale en jerusalén que matas a los proyectos ya pedras a los que te son enviados pues la gente que en su día no acepto a eso pues a lo mejor luego lo acepta nosotros creemos en segundas terceras y cuartas oportunidades creemos que todas las personas que incluso pues lo dice primera de pedro 3 18 incluso los que los que rechazaron a dios en la época de noé son los que cristo fue a predicarles el evangelio en el mundo de los espíritus en el tiempo que estuvo su cuerpo en la tumba y su espíritu que es eterno fue al mundo de los espíritus para predicar el evangelio los espíritus encarcelados dice primera de pedro de 18 que hasta los más rebeldes por decir alguna manera el señor les vuelve a llevar su evangelio y el señor no se cansa de llevar su evangelio ya te digo no creemos en el infierno sino que creemos que todas las personas recibirán su conocimiento en su momento adecuado entonces cualquier persona es heredera de salvación si su vida y su comportamiento es conforme a los principios del evangelio ok mira josé nava dice profesor preguntes sobre la pregunta que hice de la tjs que pregunta entiende de esas siglas que significan esas siglas tjs traducción de josé smith será pero que vale es la pregunta seguramente traducción de josé smith ss hay una pregunta concreta o cuento lo que es la traducción no sé si hay una pregunta o cuento yo lo que sé de la cree usted que la interpretación de una revelación debe realizarse de forma privada depende si es una revelación personal es para ti es privada si es una revelación para la iglesia lo tiene que hacer un profeta que es el que tiene la autoridad sobre la iglesia nosotros queremos la revelación la revelación tanto general para la iglesia como personal para cada uno de nosotros entonces cada uno en la esfera de su responsabilidad puede y debe recibir revelación yo para mi casa para mi hogar para mi vida para mi familia tengo el derecho de recibir revelación del señor cuando yo he trabajado en la iglesia como presidente de rama como obispo tenía la responsabilidad y el privilegio de recibir revelación para los miembros de mi congregación un profeta de la iglesia tiene el privilegio la responsabilidad de recibir revelación para todos los miembros de la iglesia y para toda la humanidad entonces cada uno dentro de su esfera de responsabilidad puede recibir revelación por supuesto creemos en la revelación moderna y que dios habla con nosotros yo testifico que dios habla conmigo habla con el profeta y habla con cualquier persona y cada uno lo habla en lo que es un dios de orden lo que no me va a decir a mí lo que le enseñó al profeta lo que tiene que hacer le enseñará al profeta lo que tengo que hacer yo en todo caso siempre hay un orden una jerarquía eso está claro pero el principio es el mismo o sea porque yo creo que en el profeta es un profeta de dios porque dios me lo ha dicho y porque lo sé y porque cuando habla se siente sus palabras y tú escuchas al profeta hablar y sabes que es un profeta de dios sabes que lo que está diciendo es el evangelio de cristo sino que te está contando en una milonga ni te está comiendo la cabeza ni te está como en otro grupo religioso que te están adoctrinando precisamente la diferencia entre enseñar y adoctrinar es que el señor invita a orar y a tener un testimonio mira el profeta de abrigan yang el segundo profeta de la iglesia decía una frase muy famosa que decía decía tengo tanta miedo de que los miembros confíen tanto en su profeta que no pregunten al señor si yo lo que si lo que yo les enseño es lo que el señor quiere decía que tenía miedo que la gente fuera tan confiada que dijera a ver qué dice el profeta y hacer la rajatabla y eso decía el propio brillante decía que no era lo correcto que si él recibe una revelación y la daba a los santos los santos tenían la obligación de preguntarle a dios si esa era su voluntad para que supieran que lo que le decía el profeta era la voluntad del señor y eso es lo que hacemos nosotros nosotros creemos en la revelación personal y cuando un profeta habla un profeta nos dice algo lo sentimos por ese mismo poder del espíritu santo y sabemos que verdad no porque lo diga el profeta sino porque el espíritu santo no lo está testificando sería la respuesta si claramente mira este pregunta nuevamente josé nava existe más de seis mil fragmentos y copias de la biblia pero es verdad que no existe ninguna copia del libro del mormón sí pero a que tampoco existe ningún fragmento original de la biblia ni uno ni fragmento ni un original todo son copias de copias de copias estamos en las mismas estamos las mismas dice para ello creo la biblia y yo creo que la mayoría creemos en la biblia no sí sí saludos a mi hermano en la fe santiago lázaro aquí te están observando santiago a ese es un amiguito mío así que mucha un saludo agustín un abrazo este mire este una pregunta hermano que sabe lo del asunto de la salamandra blanca si nos puede comentar yo te gusta esta historia me llama la atención cuéntanos cuéntanos cómo fue y bueno eso fue un gran fiasco se ha salido en la tele ha salido en muchos programas de televisión de estos de asesinatos y de conspiraciones pues esto fue un gran falsificador que fue miembro de la iglesia pero ya en su propio recuerdo decía que que de jovencito ya sabía que tenía que aprovecharse de la iglesia en todo lo que pudiera porque no creía en ella de entrada aunque parecía un miembro fiel de la iglesia realmente dice que desde joven dejó de creer en la iglesia y que lo único que buscaba era beneficiarse de la historia lo que pudiera era tan gran falsificador que le vendió a la biblioteca del congreso de eeuu les vendió el poema original de no me acuerdo quién que se conocía pero no tenían el original habían copias de copias como con la biblia y él fue capaz de falsificar el original y vender solo la biblioteca del congreso de eeuu y se lo compraron pensando que era original hasta que una persona pudo identificar las falsedades y lo desenmascaró entonces a consecuencia de eso para intentar cubrir sus mentiras puso una bomba a esta persona y a otro y por eso sale famosa historia de mark hoffman se llama más hoffman y está en la cárcel ahora cumpliendo condena perpetua por asesinato por doble asesinato de estas dos personas porque le descubrieron la mentira no sin embargo ya te digo le colaron al congreso de américa le colaron esto y otra de las cosas que intentó colar a la iglesia era la famosa historia de la salamandra la carta de la salamandra según ésta david winmer uno de los tres testigos del libro de mormon que te dije al principio el que justamente se alejó de la iglesia y nunca volvió pero jamás negó su testimonio de que había visto las planchas que había visto al ángel se suponía contaba las leyendas que de winmer había escrito una carta diciendo que josé smith hablaba con una salamandra blanca y que le contaba las cosas del libro de mormon o de las planchas y tal y que era a través de una salamandra blanca que él había encontrado las planchas y demás todo esto que era como una fábula y tal entonces él aprovechando eso falsificó esta carta copiando la letra original de david winmer en una hoja de la época para que no le pillaran la antigüedad del papel y se la quiso vender a la iglesia como una carta original de david winmer dijéramos avalando que esta leyenda no era leyenda sino que estaba basada en un escrito original entonces la iglesia no se la compró porque teníamos muchas dudas unos miembros de la iglesia así que con dinero le compraron y tal si se la quisieron regalar a la iglesia para tener los archivos la iglesia la público que esto que dicen que la escondió que la compraron para esconderlo no se publicó en una revista de la iglesia porque aparentemente al principio parecía correcta el profeta dijo que no el profeta de la época que era el presidente kinkley creo dijo que no le parecía cierta pero que bueno como estaba ahí y era este hombre tenía prestigio porque acababa de vender al congreso este poema que supuestamente lo habían encontrado él y era una falsificación pues aparentemente se la regalaron estos miembros a la iglesia y la publicaron en una revista de la iglesia poco tiempo después pasó lo de las bombas y tal y se descubrió que existieron mentirosos en el engañador y fue a la cárcel pero claro ahí quedó toda la historia de la salamandra durante un tiempo parecía que José Mírez realmente en vez de ver a moroni pues había estado hablando con una salamandra y quedó ahí la duda y tal pero bueno en final todo se se descubrió que ese sería un poquito así resumen de la historia de la salamandra si dicen que supuestamente había engañado incluso a los mejores expertos para encontrar falsificador falsificaciones pero él conseguía papel de la época era capaz de imitar la letra de muchas personas pero lo descubrieron por la tinta me imagino que fecharon la tinta verdad y de había por la composición por la diferencia lo estuve leyendo porque la tinta de él él le hacía las composiciones químicas para que aparentaran la tinta de la época también o sea que era capaz de poner una tinta que no se detectaba que fuera moderna sino porque el supuesto poema del congreso que le vendió al congreso de eeuu lo midieron por milímetros la separación entre los caracteres y este hombre que fue el que le puso la bomba logró demostrar que la distancia entre los caracteres no era la del original que una imprenta de la época tenía un milímetro más un milímetro menos y entonces con eso es con lo que lo descubrieron o sea que el tío era muy listo pero este otro logró pillarle la la mentira por la distancia entre caracteres pero si hablamos de un manuscrito manuscritos es no es que esto era imprenta está el poema estaba impreso el poema este que le vendió al congreso esta vez la carta siquiera manuscrita pero el poema estaba impreso estaban en imprenta de la época de la de la independencia americana 1700 y pico finales del siglo 18 y entonces parece ser que estaba hecho en una imprenta y este imitó todo y todos los caracteres emitió la tinta el papel lo sacó de libros antiguos de la época consiguió el papel y lo imprimió sobre eso pero este el que lo descubrió lo descubrió por los milímetros de que no coincidían con las imprentas de la época con la que la había hecho no logró reproducir exactamente la distancia entre caracteres ahí lo pillaron interesante esto es sumamente increíble interesante en el caso de los manuscritos es mucho más difícil porque tú puedes hacer tu firma y por muchas veces que lo hagas por milímetros es totalmente diferente cada vez que tú haces tu firma por eso yo decía en un manuscrito es mucho difícil es un artista era un artista era un artista era un artista era un artista el tío era un fuera de serie lo que pasa que suelen ser los más inteligentes suelen ser los más psicópatas desde luego por desgracia así es bueno ha sido una tarde muy interesante hay demasiadas preguntas pero yo creo que nos hemos pasado muchísimo del tiempo no sé si estaría dispuesta a la audiencia de que se hiciera otro vídeo donde él pudiera contestar algunas de las preguntas que han hecho pero son tantas que no podemos darle como podría decirle tanto espacio con el corto espacio que tenemos eventualmente pues cada uno puede hacer su propio juicio yo puedo decir personalmente que me parece una defensa muy brillante aunque yo soy un poco y tú me conoces mi estimado que soy escéptico vengo de una organización donde se me enseñó a defender incluso a la profeta entonces se me queda con esa eso en la mente de que debo de ser caucioso y debo de escuchar claro las dos partes pero debo de investigar analizar igual todos ustedes hagan lo mismo y muchas gracias hermanazo por estar aquí por darnos este tiempo este momento algunas palabras de conclusión bueno pues primero agradecerte por el tiempo que me has ofrecido y por la oportunidad de estar aquí en tu canal tan hermoso que tanto admiro y sobre todo pues eso invitar a las personas que conozco a la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días más conocidos a veces como mormones que a veces nos tienen como gente rara gente extraña nosotros somos cristianos creemos en la biblia tenemos además estos otros libros que no contradicen la biblia en la sustituyen pero que que la refuerzan sobre todo reforzando la figura de cristo como nuestro señor salvador invitamos a todos a venir a cristo y tenemos una doctrina hermosa una teología muy bonita que yo defiendo he hecho muchos debates en mi canal los invito a que vengan a mi canal y que y que puedan ver debates y exposiciones que yo hago con la biblia únicamente en estos debates y en mis exposiciones normalmente sólo utilizo la biblia porque la biblia es suficiente para mí para demostrar todo lo que yo creo en la pre existencia del alma la no existencia del infierno el matrimonio eterno que somos literalmente hijos de dios esa es el bautismo por los muertos todas esas cosas que son exclusivas dijéramos de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días están también en la biblia podemos encontrarla yo les invito a que vengan y vean conozcan el evangelio de cristo somos una iglesia cuando ha dicho hermosa tenemos bellos edificios somos buenos ciudadanos intentamos ser buena gente intentamos ser educados no criticamos a nadie ni contenedamos a nadie invitamos a todos a unirnos no en doctrina porque no podemos unirnos de trina pero si en amor y en servicios podemos todos los cristianos ser mejores hermanos y servir a los demás de mejor manera sin discutir entre nosotros y sobre todo invitamos a buscar la revelación nosotros no decimos cree mis palabras como dijo cosa en mí su historia es increíble es una historia increíble y él entendía que nadie la creyera yo he visto a dios es difícil de creer pero él invita igual que el libro de mormón y el libro de mormón al final del libro de mormón dice y cuando recibáis estas cosas os ruego que pidáis al eterno padre en el nombre de cristo si estas cosas son verdaderas o no y si pedís con verdadera intención teniendo fe en cristo podréis conocer la verdad de todas estas cosas por el poder del espíritu santo entonces nosotros invitamos a las personas a que lean el libro de mormón que vean lo hermoso que es las enseñanzas que tiene tan bonitas y sobre todo esto y las doctrinas que nosotros enseñamos de la restauración del evangelio les invitamos a que pregunten a dios no que crean nuestras palabras nosotros no damos curso bíblico ni adoctrinamos a nadie nosotros compartimos el evangelio con respeto a todas las personas no condenamos a nadie buscamos la verdad hasta donde podemos entenderla y la compartimos hasta donde podemos expresarnos pero sobre todo invitamos a pedir a cristo que el espíritu santo nos guíe a toda la verdad él es el único que nos lleva a la verdad nos lleva a cristo oren a dios dios responde nuestras oraciones yo testifico que dios responde nuestras oraciones yo sé que estas cosas son verdaderas no por las que la por lo que haya leído lo que haya estudiado sino porque dios me lo ha dicho y ustedes todos pueden saber lo mismo y yo porque yo no soy especial ni mejor que nadie dios responde las oraciones vengan a cristo y pregúntenle por el espíritu santo podrán saber todas las cosas que dios les bendiga amén bien hemos llegado a nuestro fin esperamos que los que hayan escuchado si gustan seguir a nuestro hermano en el canal como se llama tu canal mormón defender su lds mormón defender su ls así que le invitamos y recuerde siempre lo que decimos sólo el que puede cuestionar puede pensar dios me les bendiga nos vemos en la próxima chao chao